Si eres profesional en educación primaria privada y para ti, este video es para ti. Mi nombre es Cristian Tiki, asesor de estudios en el exterior de la agencia Petra Education y hoy te hablaré de una de las carreras de más alta demanda en el Australia que te permitirá conseguir la residencia permanente. Y es la educación y cuidado de la primera infancia. Tienes dos caminos para conseguir la residencia permanente. Camino 1. Son para las personas que tienen un inglés básico, por ende necesitan primero perfeccionar un idioma en uno de nuestros colegios aliados para posteriormente hacer un certificado o un diploma en el área del check-care. El camino número 2 es para los profesionales en la educación primaria que tienen un nivel avanzado del idioma, por ende pueden pasarte una vez a hacer estas maestrías. Al finalizar tus estudios en estos programas académicos en el área del check-care, Australia te dará como beneficio una visa especial de trabajo para que puedas ejercer laboralmente lo que estudiaste. Sin embargo, necesitas conseguir un empleo patrocinado. ¿Y cómo lo puedes conseguir? Nosotros te ayudamos. A través de nuestra empresa aliada M&M Immigration and Reclasement, que hace parte de nuestro grupo empresarial llamado Happy People, Happy World, donde conectan empleadores con estudiantes que necesitan ejercer su profesión. Esto en definitiva te permitirá aplicar la residencia permanente. Si quieres ampliar mayor información al respecto, puedes agendar una asesoría gratuita con nosotros para darte a conocer toda la oferta académica que tenemos para ti. Somos expertos en asesorarte hasta conseguir la residencia permanente. Te invito a suscribirte a nuestro canal en YouTube y no te pierdas ningún video con información relevante sobre cómo estudiar, vivir y trabajar en el extranjero.